Es una imagen definitoria de la guerra hasta el momento. Ese momento del miércoles pasado que capturó tanta crueldad. Pero si hubiera habido alguna esperanza entonces, una señal de que ella y su bebé estarían bien. Bueno, no fue así. Mientras la reanimamos y la tratamos del shock, le hicimos una cesárea y sacamos a su hijo sin vida. Más de 30 minutos de resucitación no produjeron ningún resultado. Luego, más de 30 minutos de reanimación de la madre no produjeron ningún resultado. Ambos murieron. En la misma ciudad, en el pasado, 24 horas, más terror. Más civiles atacados, un bloque de apartamentos alcanzado. Luego el sonido de otro avión. El único lugar para cubrirse es el lugar del que acaban de escapar. Mariupol es una ciudad cercada, aislada, bombardeada. La crueldad, la tragedia es incuestionable. Pero el crimen debe probarse. Bill Wiley es director ejecutivo de la Comisión de Justicia Internacional y Rendición de Cuentas. Sus equipos reúnen las pruebas para presentarlas ante los tribunales. ¿Y lo que todos vemos aquí no es suficiente? Definitivamente no es suficiente. Lo que buscamos en casos como lo que se está viendo, bombardeos con cohetes, ataques aéreos, etc., tendemos a no centrarnos en un incidente específico. Buscamos patrones. La clave, un tanto paradójicamente, no son, por ejemplo, imágenes de las escenas del crimen. En realidad estamos buscando material generado por la fuerza atacante. Hay un patrón ahora, y se extiende por todo el país, en la Plaza de la Libertad de Kharkiv, la segunda ciudad de Ucrania. Un edificio de la administración regional y las áreas residenciales circundantes fueron atacados a principios de mes. En la misma ciudad, hubo posible uso de municiones en racimo. No es un crimen de guerra directo, pero es claramente un bombardeo indiscriminado. Y en las últimas 24 horas aquí hubo al menos dos personas asesinadas en sus casas. Irpin, al noroeste de Kiev, será un foco clave para los investigadores, es solo un incidente. La semana pasada, hubo una gran explosión cuando los civiles intentaban huir. Tatiana Parugnas y sus dos hijos, Eli y Nikita, murieron instantáneamente. Y de vuelta en Mariupol, creemos que esto fue en las últimas 24 horas, una escuela. Esta es la escuela número 36. Aquí había una escuela primaria. No había militares en esta escuela. Rusia niega haber tenido como objetivo a civiles, y, en cambio, acusan a los ucranianos. El hospital principal de Mariupol no ha sido golpeado y adentro, en la unidad de cuidados intensivos, entre la lucha por tratar a los sobrevivientes de todo esto. El grito esta vez es de vida. Su nombre es Alana. Markstein Parascanius. Estrella Atención Parascanius. Gracias por ver el video.